Cuando uno quiere descalificar a una persona normalmente lo que busca es en que se apoya usted quien se cree por ejemplo si una persona va a hablar de política bueno usted que estudios tiene de política si una persona llega a buscar un trabajo a usted quien lo recomienda es decir cuando queremos ser suspicaces cuando tenemos distancia y desconfianza de una persona siempre intentamos conectarla con algo más transferimos el juicio que debemos hacer sobre la persona en términos de por ejemplo quien lo recomienda o de donde viene a veces incluso que sexo tiene si es mujer tal vez no es tan capaz es un prejuicio, es una tontería pero así se piensa a veces si es de tal región del país no, esos son unos perezosos fíjate como ahí en vez de mirar a la persona intentamos mirar algo que tenga que ver con la persona pero solo para descalificarla así obramos a veces cuando le tenemos mala voluntad o cuando le tenemos suspicacia a alguien lamentablemente Cristo pasó por esa misma experiencia a Él también lo miraron con suspicacia y trataron de encontrar por qué o cómo se podía descalificar su mensaje por ejemplo es Galileo Galilea Galilea está en manos de los gentiles ahí nadie tiene fe o por ejemplo si es de Galilea entonces no puede ser el Mesías porque el Mesías tiene que ser de Belén según dijo el profeta entonces por su origen ya se le descarta o se le descarta por ejemplo porque no ha estudiado no ha estudiado tanto los escribas que eran la gente culta de la época estudiaba muchísimo de hecho algunos no paraban de estudiar desde su infancia hasta cerca de los 40 y más años de edad eso equivale a tener más de un doctorado en nuestra época y así se la pasaban estudiando ellos sabían que Jesús no tenía esa clase de estudios entonces para descalificarlo pues a ti que se te va a creer si tú no has estudiado Jesús tiene que recibir ese tipo de ataque ese tipo de descalificación y una manera muy insidiosa como le plantearon esa objeción o ese ataque fue ¿quién da testimonio de ti? es decir Moisés dice que se puede creer el testimonio de dos o tres pero ¿quiénes pueden dar testimonio de ti? eso es lo que nos encontramos en el pasaje de hoy que sigue la línea de los evangelios anteriores capítulo décimo de San Juan y Jesús sale con una respuesta impresionante Jesús dice mis obras dan testimonio de mí las obras de Cristo esta expresión esta respuesta del Señor tiene varias interpretaciones puede significar y así se ha tomado usualmente en la apologética católica como si Jesús les dijera miren los milagros miren el tamaño de los milagros y dense cuenta lo que está pasando así se ha interpretado es decir que los milagros hablan y eso es cierto de la divinidad de Cristo pero hay otra interpretación que es más profunda y que me gusta más sucede que las obras de Cristo son lo que Él hace en nosotros y resulta que Cristo obra con mayor o menor profundidad en distintas vidas según lo que nosotros mismos le permitimos hubo gente que le permitió a Cristo que obrara por ejemplo en su cuerpo curame de la lepra pero una vez curados no volvieron a aparecer o sanados de su parálisis pues aprovecharon las piernas recién reconstruidas para caminar bien lejos del Señor entonces esa frase de Cristo es mucho más profunda de lo que pensamos cuando Jesús dice que sus obras son las que dan testimonio también nos está preguntando hasta donde me estás dejando obrar en tu vida si apenas me permites que obre superficialmente lo que tú sabes de mí el testimonio que tú tienes de mí lo que tú aprendes de mí es mínimo si tú me dieras permiso de que yo entrara más en tu vida entonces sentirías la fuerza de mi presencia entonces podrías percibir quién soy yo podrías en verdad conocerme esta invitación que nos hace el Señor tiene que golpear nuestro corazón en este día abrir la mente abrir el alma para que Él pueda hacer su obra del tamaño que quiere hacerla para que Él sea no 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 que por no no Gracias.